Esto es para la luz de mis ojos, la mujer más importante. El término de código, una cántel. La jefa, la patrona, lo más real. La que me dio mi luz, que el tiempo pone todo en su lugar. Mi derrienga es mi motivación, un ejemplo de superación. Nadie ocupa más espacio que tú en este corazón. Que tú seas mi madre, es una bendición. Guerrera perseverante, amiga del amigo. Preocupada por lo demás, alejica el sonido. A querer ser dueño de mi tiempo, lo aprendí de ti. Que hacerte sentir orgullo, nada me hace más feliz. La que no dobla, quiere siempre lo mejor para mí. Papá Dios que me mande a buscar cuando te busque a ti. Todo lo mío es tuyo, no tengo que recordarte. Ni tuve que comprarte casa, la diligenciarte. Wow, wow, wow. Musicólogos, feliz comienzo de semana. Así que bienvenidos a una nueva videoreacción por aquí, por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show. Su canal favorito para las reacciones. Comenzamos en República Dominicana. Un país que nos ha brindado muchas alegrías a través de sus diferentes exponentes, que hay una constelación de artistas sumamente increíble. Hoy traemos a T.Y.S. Este exponente ya habíamos tenido la oportunidad de reaccionar y en ese momento perdimos la línea de diferentes suscriptores que nos estuvieron escribiendo a más temas de este artista. Así que es el artista que vamos a reaccionar el día de hoy con el tema que salió hace aproximadamente 11 días. Así que si te gusta este tipo de contenido, ¿qué esperas? Suscríbete, dale a la campanita, comparte, regálanos un like. De esa manera nos ayuda muchísimo y ayuda a que nuestra comunidad y nuestra familia Calambrina Show siga creciendo en este hermoso canal de YouTube que se ha vuelto el canal de YouTube favorito de cada uno de ustedes para las reacciones de sus exponentes favoritos. Valga la redundancia, vayan a nuestra cuenta de Instagram Calambrina Show, síguenos, escríbenos al día en el tema y el artista, el cual usted desea que reaccionemos y con mucho gusto lo traemos a nuestro canal. No somos los dueños completamente de la verdad, solamente damos nuestra opinión, nuestro punto objetivo que deja plasmado cada uno de sus artistas favoritas a través de sus composiciones. Así que ve a nuestra cuenta de Instagram, síguenos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de esta grandiosa familia. Vamos allá con la reacción del día de hoy. T-Y-S, pa' mami. ¡Vamos pues! ¡Boom! Bueno mi gente, esperemos que disfruten de este maravilloso tema de este grandioso artista dominicano. ¡Vamos allá! Esto es para la luz de mis ojos, la mujer más importante, el término de código una canter, la jefa, la patrona, lo más real, la que me dio mi look, el tiempo pone todo en su lugar. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! que está allí constantemente y que queremos ver todos los días de nuestras vidas. Vamos a seguir escuchando esto. Retrocedemos un poquito y vamos. Todo lo que se le puede decir a una madre, todo lo que significa para un ser humano su madre, todo lo que nuestras madres hacen por nosotros, nuestra educación, nuestros principios, esos consejos que pareciera que nuestros padres viajaran en el tiempo, pareciera que conocieran a nuestros amigos a simple vista. Esa persona que en un determinado momento amamos, pero en otro determinado momento odiamos cuando nos castigan, cuando nos llama la atención o cuando simplemente son fuertes con nosotros. Pareciera que viajaran en el tiempo y supieran lo que va a acontecer de ti en un futuro, con sus bendiciones, sus regaños, sus consejos, esa manera de mimarnos, forman parte de cada uno de nuestros procesos. Y qué mejor manera de retribuirle ese amor que ellos o ella ha demostrado durante tantos años para nosotros que haciéndole un tema donde demuestre todo el valor y todo lo que significa en tu preparación y en tu crecimiento para ti. ¡Wow! ¡Vamos ya! Tú, vete bien en mi felicidad, mi mejor amiga, gracias por tu amistad. Y también por la barra, le va y demótrame cómo actúa una mujer cuando te quiere de verdad. ¡Oh! Bien claro está que nuestras madres siempre nos aconsejan por ser mujer. Nos dan esos típicos consejos, esos tips que necesitamos nosotros como hombres para comprender o quizás acercarse un poco a esa comprensión de pareja, a mejorar aquellos errores que como hombres cometemos, que a veces necesitamos ese empujoncito de comprenderlos porque todos, cuando tú le haces una pregunta a una persona que si le gusta la sinceridad o la mentira, todos van a elegir la sinceridad. Pero pocas personas son capaces de aceptar al ser sincero a una persona que no te va a apoyar cuando no tenga la razón y que te va a decir la verdad en tu cara. Entonces yo creo que todos nos estamos preparados para aceptar esa realidad en nuestra cara, allí, certera. Vamos a seguir escuchando esto. ¡Wow! Vete bien en mi felicidad Dime, hola amiga, gracias por tu amistad La única que ría es de verdad Otro amor como el tuyo no hay ninguno Mi amorcito es la número uno Tú eres lo máximo, yo te presumo Es por ti que pregunto y no asumo ¡Wow! Es por ti que pregunto y no asumo ¡Wow! Te presumo Qué bello es presumir a la madre Qué bello es presumir cada una de sus cualidades Cada una de esas herramientas positivas que posee Cuando ya maduramos y comprendemos que cada una de sus acciones negativas para con nosotros Es porque quieren un mejor futuro para nosotros Porque quieren lo mejor para nosotros Verte feliz Es ser felices nosotros mismos El único te amo que no cae al suelo El único te amo que no falla Que es realmente sincero ¡Wow! La única que me puede chapear Aprendí contigo a dar banda y a perdonar La única que me puede chapear La única que me puede chapear Madre mía ¡Wow! A mí no me importa cuánto me tengas que pedir Siempre que esté a mi alcance voy a hacer todo lo que sea posible para verte feliz Y para hacerte feliz Tú le rindes o no a la madre Solo hay una Porque como tú no hay ninguna Y ninguna fortuna vale tanto Como lo que yo heredé con tu crianza Lealtad y confianza ¡Wow! Apóta a mí Tener paciencia Perseverancia Cuando aceleras Y cuando metes la emergencia ¡Wow! Cuando aceleras Y cuando tienes que meter ese freno O esa estocada Cuando tienes que meter esa pausa Porque ellas equilibran tu vida Lo que les he hablado anteriormente Un padre o una madre Cumplen un proceso completamente difícil Porque tiene que aprender A comprender cada una de las acciones Y cada uno de nuestros comportamientos En nuestras diferentes facetas En ese proceso de crecimiento En el momento de rebeldía En el momento de tristeza En el momento cuando estamos heridos Cuando nos sucede algo Ellas van cumpliendo y conociendo más a profundidad Nuestros gustos Nuestras debilidades Nuestras bendiciones Y todo lo que nosotros somos capaces Ellas nos dan ese empujoncito O ellos No solamente para hablar de la mamá Vamos a inmiscuir allí O vamos a meter un poco A nuestros padres Que también cumplen una faceta bien importante Difícil a la vez Que solamente comprendemos Una vez que maduramos Y una vez que somos padres El ciclo de la vida Te va como que Dando de retruque O dando ese golpecito Con la realidad Cuando empiezas tú A vivir este proceso Empiezas a comprender aún más Todo el proceso Que le tocó vivir a tus padres Wow Lucha por lo mío Que peor bregao que prevenío Que si me quejo Soy un malagravecido Que se ponen llamada y recibí respeto Hasta tus defectos son perfectos Guerrera perseverante Amiga del amigo Preocupada por lo demás Y al elegir al sonido A querer ser dueño de mi tiempo Lo aprendí de ti Que hacerte sentir orgullo Nada me hace más feliz La que no dobla Quiere siempre lo mejor pa' mí Papá Dios que me mande a buscar Cuando te busque a ti Todo lo mío es tuyo No tengo que recordarte Ni tuve que comprarte casa Cuando Dios te mande a buscar Tiene que mandarme a buscar a mí Al mismo tiempo Desde ese momento Que se van nuestros padres De nuestras vidas Es tan duro Tan difícil Es tan fuerte Que solamente El que lo haya vivido Puede comprender La dimensión Del dolor de perder a un padre Y más cuando son Unos padres ejemplares Cuando se convierten En esa amistad Constante Que están allí Incondicionalmente Sin esperar nada a cambio Solo amor Solo amor Cuando se vuelven amigos De tus amigos Cuando son esas madres Alcahuetas Esas madres que Te apoyan En todos los deseos Todos tus sueños Todas tus metas Se convierten Se convierten En ese cómplice De tu vida Se convierten En amigos De tus amigos Sonríen Lloran contigo Wow Que excelente homenaje Acá hace este pana Vamos a retroceder un poquito Porque no quiero perderme Este detallazo Vamos allá Tengo que recordarte Y tuve que comprarte Casa La diligencia De tú Vete bien En mi felicidad Mi mejor amiga Gracias por tu amistad Y también por la barra Leva Y demóstrame Cómo actúa una mujer Cuando te quiere De verdad Vete bien En mi felicidad Mi mejor amiga Gracias por tu amistad La única que es real De verdad La única que es real De verdad Que elegiste a mi papá Reina que me enseñó a soñar Y a Cotorra No déjame dar Gracias por tus oraciones Yo sin ti me hundo Tú eres lo más lindo de este mundo Tú eres lo más lindo de este mundo Y si hay otro también Si hay otro mundo también Que eres lo lindo Que entre vida yo tenga Y hasta cuando la pierna Wow Un maravilloso homenaje A las madres Un maravilloso homenaje Para esa persona Que dedica su vida entera A hacernos reír A cobijarnos A estar allí constantemente Acompañándonos En nuestros triunfos En nuestros logros En nuestras tristezas En nuestras enfermedades En cada una De nuestras vicisitudes En cada una De nuestras situaciones de vida Y que mejor homenaje Que mejor escritura Una escritura Que jamás se perderá Cuando tú Obras Bien Cuando eres un buen hijo Cuando te ves referenciado En tus padres En la educación En los principios En los valores Es como que El legado de ellos Nunca muere Así no se encuentre Con nosotros Porque siempre habrá Alguien que dirá Wow Que parecido Tienes a tu padre O que parecido Tienes a tu madre La simpleza La humildad Todo eso Detalle maravilloso Que deja nuestros padres En nosotros plasmados Que se convierte En un legado Que va pasando De generación En generación Porque si recibes amor Amor darás Y tus hijos serán criados Y apoyados Con el mismo amor Con el cual Fuiste criado Espero que le haya gustado La reacción De este maravilloso tema Del exponente PYS De República Dominicana Pamami Un tema Que habla Referente Al amor Más puro Que puede sentir Un ser humano Que es el de la madre O el del padre Pero en este caso Es la madre La que se llevó Los méritos Espero que le haya gustado La reacción De este maravilloso tema Recuerden que si les gusta Este tipo de contenido Suscribirse A la campanita Compartir Regalarnos un like De esa manera Nos ayudan muchísimo Nosotros sumamente Agradecidos con todos ustedes Por el amor Y el cariño Que le brinden a nuestro canal Ve a nuestra cuenta De Instagram Calamena Show Síguenos Escríbenos al día En el tema Y el artista Al cual usted desea Que nosotros reaccionemos Y con mucho gusto Lo traemos a nuestro canal Para el disfrute De todos ustedes No somos los dueños Completamente de la verdad Solamente damos Nuestro punto objetivo Damos una estocada Diferente A lo que te vas a encontrar En las redes sociales Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como La de Calambrina Y esto fue una reacción más Por aquí Por aquí Por aquí Por su canal favorito De las reacciones Calambrina Show Y adiós pues Nos fuimos Boom